Esta noche con todos ustedes un presentador tan alto como un árbol de Navidad, Manu Sanchier. Música 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 Malo como un perro. Feliz 2012. Señores, gracias a Dios, elegí dice que la gente que es bueno, que hay veces que hay que elegir cosas y que hay que decidir. Yo estoy sufriendo mi primer dolor de cabeza. Llevo desde el 31 por la tarde. La primera vez en mi vida que me duele la cabeza sin yo haber bebido nada antes. Mire, yo no había experimentado, yo no sé si mi madre ha puesto en mi casa carne mecha de garrafón o qué mierda me ha dado. Que de verdad, que no es agradable. Mira como tengo la boca, reventá. ¿Ven? Yo esto no es una cosa que te lo digo de verdad. Dice la gente que bueno es poder elegir y decidir en tu vida. Pero como uno es autónomo aquí está, le dan por culo y haciendo el programa. ¿Vale? Feliz 2012. Otra vez a todos. Señores, este año que me las prometía yo bien. Este año era perfecto. 31. Noche vieja. Caía en sábado. Al día siguiente, mi santo. O sea, muy malamente se tenía que dar a noche, ¿eh? Para que no acabara yo comiendo boca mínimo. ¿Vale? Y he cambiado. Está caliente por 40 de fiebre. ¿Vale? Señores, efectivamente, elegir es una cosa que se agradece. Otra, como en el caso del autónomo, vos también se agradece muchas veces no tenés que elegir. ¿Por qué? Porque como elija, te pueden pasar cosas como a la que le pasa Remedio Cervantes. ¿Que qué? Irá. Por 5.000 euros preguntamos. ¿Diluido en agua? ¿Cuál es un buen conductor de la electricidad? Estoy casi seguro que es la sal. Yo también creo que es la sal. Me suena más la sal y no sé por qué. No sé si es por el sodio o por... Me suena más el sal, no sé. Me suena a mí más el azúcar. Fíjate tú. Yo no sé. Es que no me suena el azúcar. Vaya, vaya ayudita, Remedio. ¡El azúcar! ¡No, no, no! Se ha acabado. Ay, Dios mío, qué miedo más grande. ¡Ay, la sal! La sal, la sal, la sal, es un buen... No tienes remedio, Cervantes. ¿Remedio qué te ha pasado, Jojo? Estás de quietecita, hombre. Tanto elegí que le has hecho perder 5.000 pavos a la criatura, a la cara que se le ha quedado, al chavalito, de querer hundirte el puño en la boca. Remedio, de verdad. Tú ya estás acojonada para toda tu vida. ¿Remedio? Ya vas tú a tomar café, sacarina o azúcar. Me suena a sal, me suena a sal. Me suena a sal, ¿eh? Te lo digo, te lo digo de verdad, Remedio, Cervantes. Tú lo que has hecho es darnos vidillas a los feos. Porque ahora uno se da cuenta que a las tías buenas tú le preguntas, a primera hora de la noche, ¿te vas a querer acostar conmigo? Y ella del tirón te va a decir que no, pero si aguanta hasta última hora puede cambiar de opinión, ¿sabes o no? Claro, y tú lo aguantas. Y no tienen siempre por qué acertar, ¿eh? No tienen siempre por qué elegir lo bueno. Así que los feos estamos ahí ahora. Ahora es cuando nos habéis dado ustedes vidillas a nosotros. Ahora estamos esperando, sabiendo que las tías que están ahí buenas, a última hora se te puede tirar, se te puede tirar, coco. Y tú espérate, amigo feo, espérate. Hasta última hora. Lo peor que te puede pasar es que te cueste 5.000 euros. No, no, es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Tú ya le preguntas a la que esté buena, tú cojas el remedio. El remedio hace las 11 de la noche, ¿vamos a acostarnos los dos? No, por favor. Y ya cuando estás las 7 y media, las 8 de la mañana, que te esté quedando la discoteca vacía, le dices, remedio, quedan 4 segundos. 4, 3, 2, 1, ya va ella, azúcar. ¿Quién son raros? Señores, decidí estar sobrevalorado. De verdad, muchas veces es mejor que decidan por ti. Eso lo saben las madres andaluzas, que siempre, para eso la tenemos, son nuestros gurús, que decidan ellas por nosotros. Mi madre empezó decidiendo mal, decidió que yo tenía que nacer en septiembre. Al principio, cuando no había colegio, yo no he celebrado un cumpleaños con mis amiguitos en la vida. De ahí que yo haga monólogo, porque yo no he estado con niños nunca. Y sinceramente, cambia mucho. Tu madre tú la tienes y lo que decide tu madre es muy importante. El amor madre-hijo, hijo-madre, no es igual. Tu madre sí se nota que es un cariño verdadero. Para que tú veas la diferencia, cuando tu madre te da a ti algo a probar, es porque hay garantía absoluta. Tu madre te da a ti algo y te dice, niño, prueba esto, mira qué rico está. No es el mismo cariño que tú le tienes a ella. Que tú con un vaso de leche te cueles raro y dices, ma, prueba esto así y está malo. Vámonos, es al revés. Señores, de verdad, lo de elegir está sobrevalorado, sinceramente. Ahora nos ha dado a todo el mundo que queremos saber de todo, queremos elegir. Ahora vas tú a comer donde sea, te ponen un vino, que tienes tú que hacer el paripé. Yo lo he hecho también y es normal que te echen un poquito así, que tú llenas ahí, cabrón. Pero no, te echen nada más un culito. No, para que usted lo pruebe, que a mí me dejas helado, porque tú pidas lo mejor, eh, Veronia. Y viene el tío y te enseña la etiqueta, tú no sabes leer qué, o qué cojones, no has visto que pone ahí, pone Veronia, no, pues es lo que yo te he pedido, amigo. Y te echa el tío un culito así y ahora tú, se espera el tío a que tú le des el veredicto. Lo mueve, lo mira, lo huele, lo prueba, tinto, 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 vamos, lo tengo prácticamente, lo tengo medio claro, vamos. ¿Qué quiere que están esperando que tú digas? Dice la gente pamplina, está afrutado, si viene de la uva, cojones, ¿a qué vas a ver eso? Afrutado, claro que está afrutado, si es que eso se hace con uva. Amigo, de verdad, se hablan muchas pamplinas, eh, además hacen gracia los que dicen, sabe a roble americano. ¿Tú dónde come, tío? ¿Cómo, cómo sabe tú a lo que sabe un roble americano, tío? Yo voy por el IKEA, voy apuntando, pero no pegando el ametazo a los tableros. Es importante, es importante, durante el día se toman muchísimas decisiones, algunas son importantes, otras no. Tus padres se pegan un montón de meses para elegirte el nombre, pues se va a llamar Ramón por mi padre, se va a llamar Luis por el tío abuelo tuyo, y al final tú, Ramón Luis, oh, eso te lo pone la familia. Como salga Rosita, tú eres el gamba para todos tus colegas, o el pichacrua, y se tequea eso ya para siempre. Y los motes son cosas que los colegas deciden por ti. Tú muchas veces no tienes que decidir tantísimas cosas como tú, como tú te crees, te lo digo sinceramente. Tú te levantas y sí tomas grandes decisiones. Ahora en invierno, que tú te levantas después de haber decidido poner reloj un poquito antes, para después poderte levantar un poquito después. No me pregunte la ecuación cómo sale. Eso es como el que adelanta un poquito el reloj para llegar un poquito antes a los sitios. Sí, pero es que tú lo sabes, cojones. Para que eso funcione, te tienen que adelantar el reloj sin que tú te enteres. Dicen, no, son y cinco, pero yo es que lo llevo siempre cinco minutitos adelantados. Si lo sabes, no vale, amigo. Importante, tú te levantas un poquito después, habiendo puesto el reloj un poquito antes. Esa es la ecuación que tú te crees que eres un tío muy vivo para hacer durante todas las mañanas, y después te extrañas que algún día te quede dormido. Pero el día que te quede dormido, o el que quieres tú aprovechar un poquito en la cama, en invierno vale. La ecuación es una de las primeras grandes decisiones que tú tomas en cuanto te levantas, que tú, en cuanto abres el ojo, tú ya sabes la temperatura que haces fuera, y todavía no te has echado para atrás el edredón, y cuando hace frío tú dices, hoy no me ducho, hoy nada más me lavo la cabeza. Y para adelante, ¿eh? Y sin problema. Son decisiones que esas sí importan porque te hacen ganar minutos al cabo del día. Después hay otras que son importantes. Tú tienes que saber también con quién te rodeas. Señores, dime con quién andas, te diré quién eres. Y es muy importante, si tú quieres ser un tío serio, si tú quieres llegar a ser alguien, y que no te cojas nunca, tú no puedes tener un colega que se llame Pepote. Un dangarín. Tu colega Pepote se ha chivado, tío. Ha sido él, ha sido Pepote, en el colega de Iñaki, el que se ha chivado al final. Ahí lo tenemos, Pepote Ballester, amigo de Urdangarín, dio al juez las claves contra el duque. Pepote. Un dangarín se ha enfadado con él. Se la ha dicho Pepote, tío. Yo que me lo hubiera hecho rula, que me lo hubiera hecho el cabeza, pero tú, Pepote. Que Pepote también es medallista, es medallista olímpico, como un dangarín. Este Pepote en concreto es regatista, que por lo visto que hace regata, que regatea. El último regate que hizo, dice que le dio a un dangarín, o me da lo mío, o me chivo. Y por lo visto, pues no le dieron lo suyo, y está chivado, ¿eh? Pero para que vea tú que Pepote, hasta chivándose, ha sido colega tuyo. Mira la nota que le ha mandado al juez, explicando que tú eras que mangaba. Mira. Más claro agua, ¿eh? No, ahí lo tiene. Ahí es donde Pepote explica todo. También el juez, un dangarín, para ti, mami. El juez ha visto ahí lo que le ha dado la gana. Iñaki, eso no es normal. Dice que ahí pone que Iñaki puede facturar desde The Goest y cobrar por fuera. ¿Vale? Sabemos además que Pepote ha sido regatista porque se le ha cruzado el mundo de la regata en su vida, pero podía haber sido médico si a él se le hubiera puesto los cones, ¿eh? Ahí está la letra. De verdad, un dangarín, Pepote. Es importante, es importante saber con quién. Es importante saber con quién se une uno, con quién se mezcla, quiénes son tus amigos. Porque después te fallan. Quiera tú o no quieras, pero te fallan. Mira Rajoy, Rajoy, ¿qué nos has hecho, tío? Mariano. Ya nos habías dicho tú una cosa, tío, que habíamos hablado, que te habíamos votado por eso. Que tú habías dicho que al final nos has hecho un remedio cervante. Que te has pegado todo el rato, impuesto no, impuesto no, impuesto no, impuesto no. Y última hora, azúcar. Claro no. Y yo que has hecho dos o tres cositas ahí que no, no las esperábamos ninguno. Algunas no tienen importancia. Como lo de subir el IRPF. Porque eso es para la gente que trabaja y eso no le afecta prácticamente casi nadie. Vale, esos son dos o tres al final los que les va a tocar. Ahora, el impuesto de las personas físicas, que me ha quedado yo más tranquilo. Digamos, yo físicamente no soy prácticamente persona. Por eso no me preocupo yo, que de hecho dice que ha subido no sé qué porcentaje, pero que a Mariano en tu iglesia se lo van a dejar a la mitad. Que como es por las personas físicas que no hace falta a ella que ponga tanto dinero. Pero, señores, de verdad, es que Mariano se le está dando mucha importancia a lo de elegir y lleva razón. Hombre, mira como al final tú no has hecho un remedio observante y esas cosas pasan facturas. Hombre, mira lo que nos ha formado, es que ha tomado decisiones que no sé yo por qué has hecho tú eso. Es que ha congelado el salario mínimo. Eso que ahorro, ¿eh, cojones? Con el salario máximo, que es a los que están ganando dinero. Deja a los chavales del mínimo, que para ti, para mí. ¿Tú sabes lo que yo tengo? 40 grados de fiebre, destemplanza y el mal cuerpo que llevo 3 o 4 días que no puedo ni con mi alma. Que te lo digo sinceramente, Mariano. Entre tú, que estás congelando el suerdo de algunos chavales, y Urdangarín llevándoselo calentito, esos cambios de temperatura son los que me tienen a mi malo. Entre tú, que estás congelando el suerdo de algunos chavales,